¡Mira, mira, Joseba lo que nos ha mandado al plató los de la Sexta! ¡Buah, chaval! ¿Pero qué pasa? ¡Esta navidad no vamos a cebar! ¡A lo aguinaldo! ¡Mira! ¡Un jamón de pata negra! ¡Esto es de pata negra, Borja! Cerdero rosé, dos latas de caviar, una botella de Don Perriñón. ¡Mira! ¡Un kilo de foie micui! ¿Cómo foie micui, Don Perriñón y jamón? ¿Qué tiene la tuya? Igual son diferentes, ¿no? Que no puede ser, que no puede ser, Joseba. ¿Qué, qué? ¿Se han equivocado? Galletas, dos latas de atún, una caja de quelos, Don Simón, dos latas de aceitunas. Pero son rellenas, ¿eh? Esto ya sé lo que ha pasado. Que en el porte, que se han equivocado. Y esta es la mía y esta es la tuya. Seguro, ¿eh? De todas formas, Borja, las podemos compartir si quieres. Toma, esto es tuyo. A ver la nota, a ver la nota. ¿Se han equivocado? Borja, feliz Navidad. La Sexta. A ver tu nota, a ver. Mi familia y yo te deseamos la mejor en Navidades. Eres nuestro actor preferido de la serie. Las angulas y los langostinos te llegarán mañana en otra cosa. En otra vez esta parte. Te queremos, Joseba. Emilio Aragón, Andreu Buenafuente, Wyoming. Y un teléfono. De Patricia Conde. A mí los que los también me gustan, ¿eh? Y un teléfono. Gracias.